Ha pasado este mismo jueves. La Fuerza Aérea de Estados Unidos ha lanzado varios ataques contra búnkers subterráneos utilizados por los rebeldes hutíes en Yemen, usando bombarderos furtivos B-2. No hay registros del uso de este tipo de aviones antes contra los hutíes. El B-2, con capacidad nuclear y que se utilizó por primera vez en 1999 en la Guerra de Kosovo, rara vez es usado en combate debido a su alto costo. Cada uno de estos aviones vale alrededor de 1.000 millones de dólares, según Associated Press. Estas aeronaves tienen su base en Wyman, Missouri, y suelen realizar ataques de largo alcance desde allí, aunque algunos de estos bombarderos estuvieron en Australia el pasado septiembre, como podemos ver en la fotografía. El Mar Rojo se ha convertido en un polvorín para los transportistas desde que los hutíes comenzaran su campaña contra los buques mercantes. Desde el comienzo de la Guerra de Gaza en octubre de 2023, los hutíes han atacado con misiles y drones más de 80 barcos, han capturado un buque y hundido dos. También han muerto cuatro marineros.